Y es que aparentemente Carlos Javier Valencia Guedo de 29 años alias El Colombiano fue el que dio la seña para que asesinaran a un hombre que le debía dinero ya que es prestamista envió presuntamente a Anderson Rodríguez de 21 y Eduardo Torrealba de 20 y estos abordaron según el comisario Luis Rodríguez al taxista Elvis José Durán Ávila de 35 años por El Manzano y lo asesinaron al detener los polis a uno de los implicados El Colombiano pretendía sobornar a Los Azules poniéndole los ganchos a él también Entre ellas tenemos la detención del ciudadano Anderson José Ramírez Uranga de 21 años y Eduardo José Torrealba de 20 años Estos sujetos se desplazaban en una moto en el sector La Plazuela del Manzano abajo Fueron detenidos por una comisión y se le incautó un arma de fuego calibre 38 Una vez detenidos estos dos sujetos con esta arma calibre 38 se presume que tuvo relación con un homicidio que hubo en el sector Luego de ello se presentó el ciudadano Carlos Javier Valencia Agüero de 29 años de edad Este ciudadano trató de sobornar a la comisión policial ofreciéndole la cantidad de mil bolívares fuerte Ambos o todos los ciudadanos fueron detenidos y puesto la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Ese fue el homicidio que ocurrió ayer mismo media hora antes de la detención de estos ciudadanos que ocurrió allí en el Manzano Por otra parte informó que la requisa que se llevó a cabo este jueves en los calabozos de la 30 La incautación de armas blancas y el boquete que abrieron para comunicarse con las féminas ya fue tapado Efectivamente en la mañana de ayer se realizó una inspección en los calabozos de acá de la comandancia Estuvieron allí presentes tanto el Ministerio Público como los jueces de control respectivos La misma se incautaron una gran cantidad de armas blancas, armas punzopenetrantes Esas son las que ellos realizan o elaboran allí mismo en las instalaciones Con trozos de cabilla, trozos de metal, trozos plásticos Que ellos mismos logran proveerse en la parte interna del calabozo Todos estos implementos fueron incautados y puestos a la orden de las respectivas Fiscalías Para el procedimiento de armas Sí, el boquete se tapó, se colocaron allí unos albañiles, se taparon Y se logró con la división de ambos grupos, tanto separación de las féminas como de los masculinos En torno al caso de los presuntos homicidas, se pudo conocer de manera extraoficial Que al taxista de Aguaviva lo mataron por equivocación Y que no fue el encargo que mandó presuntamente el colombiano Carolina Escalona, Más Noticias 24